Durante la pandemia, los comedores de la Intendencia Departamental de Rocha alcanzaron a atender a 1.800 personas. Esa cifra bajó y concurren unas 700 personas. Hoy estamos en ese entorno de los 700, que eso va variando día a día, pero tuvimos picos de 1.600, 1.700 y hasta 1.800 en los peores meses de la pandemia. En los inviernos 2020-2021. Tenemos ocho comedores, de los cuales en total hoy tenemos unas 700 personas que están haciendo uso de su servicio. Los inviernos normalmente aumenta, no mucho, no en gran cantidad. Muchos niños que tienen cobertura durante todo el año en los comedores escolares aumentan o se ingresan en verano, digamos, y después en invierno no los tenemos en los comedores municipales. Por lo tanto, más o menos se equilibran los números. Es decir, que no hay un gran aumento en invierno, pero sí se nota un aumento. Lo que nosotros notamos rotundamente fue la bajada, digamos, en el número total en lo que es esta vuelta a la presencialidad. Eso sí.